¡Qué tristes son los momentos al recordar de un amor! Son tantos mis sufrimientos que sufro con gran dolor Recuerda para lo mil ingrata que en un tiempo te adoré Pues tu infratito me mata, olvidarme no podré Dime mujer con franquera Porque cambiaste mi amor Si te ofendió mi pobreza, no desprestigies mi honor Y a tu estarás muy contenta, llena de gusto y placer De tu hecho sin darte cuenta, falsa e inconsciente mujer Ahora sí ya he comprendido lo que es pesar y dolor Tengo el corazón herido porque has burlado mi amor Al fin de ti me despido, cruel mujer sin corazón Porque en mi pecho has herido sin tenerme compasión Ahora sí ya he comprendido lo que es pesar y dolor Tengo el corazón herido porque has burlado mi amor Al fin de ti me despido, cruel mujer sin corazón Porque en mi pecho has herido sin tenerme compasión Tengo el corazón herido sin tenerme compasión Porque en mi pecho has herido sin tenerme compasión Tengo el corazón herido sin tenerme compasión Gracias por ver el video.